Música Buenas noches, me gustaría muchísimo aprovechar esta ocasión para poder saludaros a todos y desde luego daros las gracias por este inesperado premio. Aprovecho para dar las gracias sin ninguna duda a la organización que ha hecho posible esta gala y que pone en valor nuestra profesión, al jurado y a las instituciones educativas que con gran esfuerzo y mérito conseguís esta labor formativa. Me gustaría agradecer a mi equipo, el cual me enorgullece todos los días la labor que estamos haciendo y por supuesto compartir con ellos este increíble premio. Felicito también a todos los galardonados esta noche y desde luego un saludo para todos de corazón y espero veros a todos muy pronto. Gracias. Música